El bioquímico Jaime Manzanares manifestó que la bacteria Helicobacter pylori la están padeciendo miles de personas en Nicaragua y muchos de ellos se están automedicando. Agrega que esta enfermedad tiene tres etapas. Inclusive muchas de las personas que nos están viendo actualmente están padeciendo de gastritis, del colon, de acidez, de estreñimiento y muchos de ellos se están automedicando y sepan lo que esta bacteria va por etapas. La etapa uno es la gastritis, la etapa dos es la úlcera y la etapa tres es el cáncer. Nos estamos contaminando debido a que muchas comiderías no descontaminan las ensaladas, se deben de descontaminar bien con agua y una gotita de cloro, sumergirlo en un baldecito y también lavarse bien las manos antes de preparar cualquier alimento porque si la persona que cocina tiene esta bacteria y fue al baño y no se lavó bien las manos puede contaminar a toda su familia y de esta forma la bacteria se va propagando y propagando entre la población y produciendo bastante problemas digestivos. Ya decíamos que entre ellos la gastritis, personas que padecen de acidez del estómago, de llenura, de pesadeza, de estreñimiento y algunas otras que también padecen de sangrado ya cuando van al baño y al tiempo ulcer y cáncer. Este examen se puede hacer a través de la sangre, es más barato y es más rápido porque antes se hacía a través de una endoscopía y una biopsia y ahí mismo en el laboratorio biodiagnóstico tenemos este examen de esta bacteria en un precio especial. Igual si el paciente sale positivo tenemos una opción natural que esta, el tratamiento helicobacter pylori porque el tratamiento químico muchos pacientes no lo logran aguantar. Manzanares dijo que esta bacteria afecta en general. Niños y adultos, porque esta bacteria no respeta ni edad, ni color, ni sexo, ni nacionalidad, ni nada. Ya decíamos que en países desarrollados la tienen de cada 10 personas 6 personas y en países no desarrollados como el nuestro de cada 10 personas 8 personas. Noticias 12, Darlene Tellez.